¡Eh! 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 ¡Ah! Orgulloso de ser peruano, mi gente. Estamos aquí en Madrid, España, compartiendo con la Franja Roja de Madrid. Simplemente no tengo palabras, sentimientos encontrados peruanos en el mundo. Aunque estemos buenos con nuestra patria, llevamos Perú siempre en el corazón. Arriba Perú, carajo, hoy ganamos. Se trata de un bailarín amante de la salsa. Ha logrado captar la atención del mismísimo William Smith. Muchísimamente que sean felices, por favor, dicen por sus sueños. No dejen de bailar, compartir y sonreír. Esa es la tierra de Arcandio, un santero muy famoso. Pues que nos hizo tanto bien, y ahora se encuentra en reposo. Dicen que, y yo digo que es, pero que me va a usar. Digo, digo que es, en Huiro, y Guanabacoa. Pero, y allí van a visitarlo. ¿Quién lo quiere para su tumba? Ese santero después de muerto, en un hoyo que le zumba. Y mamá, y yo digo que es, Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid. Es un guión especial porque hoy juega mi selección peruana. Me he venido aquí a la Plaza de España, que la franja, la antirroja, se van a reunir aquí para hacer las previas durante el partido con Paraguay, ¿ok? ¿Cuánto queda hoy día Perú? Contadme, cuánto queda Perú. Hoy ganamos 3 a 1. ¿Le tienen fe entonces? ¿Le tienen fe eso? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto ganamos? Bueno, bueno, vente, vente por aquí. Gracias, muchachos. Muchachos, contadme, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Dieguito! ¿Cómo se siente? ¡Epa! ¿Dónde estamos? Gente peruana, por favor. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú, ya ganamos! ¿Cuánto quedamos? ¿Cuánto quedamos? 2 a 0, tranquilamente. 2 a 0. 2 a 0. ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? ¡Goles de quién! ¡Goles de quién! ¡Goles de quién! Para empezar el banderazo aquí. ¿Cuánto gana Perú, mano? ¿Cuánto gana Perú? ¿Goles de quién? De Cueva y de Carrillo. Carrillo no fue. ¡Goles de quién! ¡Es la noche! ¿Cuánto gana monopol? ¡Aa! ¡Goles de quién! ¡Incantar! ¡F一下! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto ganas? ¡4-0! ¿Cuánto ganas Perú? ¡3-0! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡Y resultado, 2-0! ¡2, a 0 por aquí, 2-0! ¡2, a 0 por aquí, 2-0 por aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, me espontas al laguito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para mi gente, un encertado, un saludo, vamos aquí para su taza, un saludo ¡Gracias por ver el video en Madrid, Tindana! Diego, su móvil de las chicas ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí no me va a quedar, aquí no me va a quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo quedamos? ¿Hoy bien le ganamos en Paraguay, 3-0? ¿Goles de quién? ¿Goles de quién mano? Bueno mi gente es un día especial porque hoy fue mi selección de Perú Estamos aquí en Madrid parece que estuviéramos en Lima Así que me ha hecho recordar mucho Arriba mi gente de Perú, carajo, arriba mis peruanos En el mundo, luchadores y trabajadores Estamos ahí llevando un poquito de alegría. Hoy tengo la oportunidad de estar en lo que viene haciendo con la Franja Roja de Madrid. Espero el nuevo video.